hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país espironolactona pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos que son píldoras que aumentan la excreción de orina se utiliza para tratar el edema esto quiere decir retención de líquido en los tejidos que pueden ser causados por insuficiencia cardíaca congestiva cirrosis de hígado y síndrome nefrótico también se usa para el tratamiento de la presión arterial alta al igual que también está indicada para tratar y prevenir la hipopatisemia que es muy poco potasio en el cuerpo cuando otros métodos de tratamiento no son muy adecuados este medicamento actúa ayudando al cuerpo a eliminar el exceso de agua y sal pero reduce la pérdida de potasio del cuerpo es posible que su médico le sugiera este medicamento para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento para un adulto varía de 25 miligramos a 400 miligramos por día según la afección que se esté tratando se administra en dosis únicas o divididas en los niños con edema asociados con insuficiencia cardíaca congestiva cirrosis de hígado y síndrome nefrótico la cantidad de medicamento diaria se basa en su peso corporal y se administra en dosis únicas o divididas dado que este medicamento aumenta la producción de orina es mejor tomarlo temprano en el día este medicamento se puede tomar con o sin alimento ah 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 ah